buenas que tal estáis amigachos del canal hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar de out world noticias algunas novedades algunas cosas que sabemos de este juego este juego digamos vamos a hacerle un seguimiento especial en el canal vamos seguramente lo consiga y lo adquiera en su momento de salida que seguramente sea aproximadamente por agosto del 2019 y digamos vamos a seguir todas las novedades con respecto a este juego noticias todos los relacionados con este de out world vale vais a tenerlo aquí en el canal vamos a hablar bastante sobre este juego porque es un juego que a mí me interesa bastante vale es un rpg muy ambicioso y que ha sido desarrollado por obsidia e intertan en vale los digamos creadores de fallout y fallout new vegas así que este de outer world puede ser que tenga toda la esencia de esos juegos aparte amigos por lo que se ha visto este juego combina también muchas cosas de los más efectos y menos pero también algunas pinceladas de bioshock vale juegos que son digamos míticos míticas sagas juegos que a todos los que nos gusta el rpg de calidad siempre digamos hemos admirado vale y digamos amigos que obsidian intentarme fue digamos no hace mucho fue absorbida por microsoft vale este juego va a salir en pc ps ps4 xbox one y más o menos se tiene estimado que salga en verano de este 2019 vale tenemos un trailer que ya hemos visto que digamos nos da muchísimas ideas de que va a consistir el juego si va a tener exploración que va a tenerla va a tener sus npcs va a tener su historia que se centra amigos en un futuro post apocalíptico vale un futuro alternativo donde la humanidad ha empezado a colonizar planetas alienígenas nuestro protagonista amigos y leo literalmente se despertará de su cámara criogénica enterrados una localización en la que grandes compañías que ponen marca a todo luchan por el poder vale además de forajidos en este lugar se enviaron dos naves una que llegó sin problemas y otra la nuestra que terminó perdida así que hemos pasado los últimos 70 años congelado junto al resto de la tripulación un día seremos rescatados por un científico interesado en salvar el resto de la tripulación pero entonces nos empezarán a saltar dudas sobre lo que ha pasado en estas últimas décadas y ya como es dicho es un juego de exploración no como no más sky y es también un shooter como podéis ver en las imágenes pero no en plan destiny vale obsidian creo que está haciendo un videojuego que nos recuerda mucho a un fallout espacial vale rol en primera persona vale amigos a lo largo del juego contaremos con múltiples personajes y varios se unirán a nosotros como compañeros vale cada uno tiene sus propias habilidades especiales y ataques muy en plan más efectos a nivel jugable amigos también vamos a poder especializarnos en algunas de las tres clases ciencia medicina o ingeniería y digamos amigo que la mayoría de las misiones podremos pasarlas con fuerza bruta sigilo o persuasión vale eso ya corre de nuestra de nuestra mano no y amigos también quería comentaros en este vídeo de que obsidian ha conseguido un juego muy vistoso gracias al motor gráfico un real engine 4 vale digamos que parece un rpg amigos muy profundo que se toma en serio interacciones con personajes y digamos lo que nos rodea y últimamente hemos tenido noticias de este juego información una de las cosas es la exclusividad de out the world en la epic game store y en la window store este juego no se va a vender en sting y después al año pues si saldrá en sting como más para allá digamos pasó con metro exud vale este juego de out the world incluirá también un modo supervivencia se ha bautizado como supernova gracias a este modo de juego los jugadores tendrán que lidiar con una serie de medidores que reflejan su hambre sed y cansancio de esta forma tendrán que preocuparse por comer beber y dormir lo contrario y como suele pasar habrá consecuencia los jugadores tendrán que preocuparse por mejorar su equipo y digamos que al final lo que tenemos que luchar es por evitar una potencial muerte vale amigos otro de los detalles que hemos conocido de los desarrolladores es que indicaron recientemente que completar el juego puede llevar a los jugadores entre 15 y 40 horas además han señalado que el curso de la historia de outdoor world será lineal como ya he dicho una de sus posibles fechas de salida en agosto el 6 de agosto y apareció por culpa de una filtración que se recibió en la sting debe eso hacía pensar que puede salir ese día pero claro evidentemente ya se ha cancelado lo que es la exclusividad en sting y esto fue un dato filtrado que más o menos nos puede dar una idea del lanzamiento vale porque esa fecha evidentemente fue eliminada después también se ha hablado ya de secuelas vale todavía no salió el juego y ya se están digamos barajeando una secuela de este título este ejecutivo no decía que tenemos el equipo de outdoor world que es donde se encuentra la mayoría de nuestro desarrollo además de un pequeño grueso que estaría terminando pilar of eternity la secuela llegará este año en consola y tenemos otros dos equipos que están preparando cosas alguno de estos gruesos estaría pensado en el futuro de outdoor world y lo último que voy a mencionar amigos es que outdoor world contará con un nuevo gameplay en la packs east vale packs y se está celebrando ahora el 30 de marzo de las 19 horas se tiene previsto que haya una conferencia centrada en the outdoor world que se titulará the other world obsidian look to the future by visiting the past durante la conferencia se revelará un nuevo gameplay de este rpg de ciencia ficción vale así que es inminente que sepamos más de este juego vale eso va a ser el día 30 de marzo y más adelante pues hablaremos un poquito de ese gameplay en qué consistió y y os traeré un poquito más de información de este juego que amigos vais a ver en mi canal al cien por cien nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y raias